La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por mayoría de seis votos, invalidar en su totalidad el decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que clasificaba la información de los proyectos del gobierno como de interés público y seguridad nacional. De acuerdo con el ministro Juan Luis González Alcántara, los efectos de esta invalidación son generales, no solo en materia de transparencia y caerá entre las partes, es decir, sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y el Poder Ejecutivo, que a su vez está a cargo de las secretarías o dependencias. Los ministros que votaron a favor son Juan Luis González Alcántara Carranca, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, Ana Margarita Ríos Farhat, Norma Lucía Piña. Los ministros que votaron en contra son Arturo Saldívar, Jorge Mario Pardo Rebulledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.